¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí es Robix y bienvenidos al nuevo vídeo de Days Gone. Vale, aquí estoy. Cuando usted quiera. Ha invertido en mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, algo. Le mola mi moto. Ok. Estoy con el Capitán Kouri. ¿Quiere unirse a la milicia? Tendrá que demostrármelo. Intenta seguirme, señor. ¿En serio? ¿Me vas a decir tú que yo te siga a ti? ¡Yo soy el rey de la moto! ¿Qué coño ha pasado ahí? Parece un incendio forestal, pero los tocones están quemados. ¿Qué eso significa? Significa que cortaron la madera antes de que se quemaran. Tiene buen ojo. Es la zona muerta. Usamos la madera para las barricadas. Luego tala y quema. Así desde el puesto se vea una horda mucho antes de que llegue. ¡Ah, amigo! ¡No! ¡No hay fe! La milicia va a reducirlo todo a cenizas. Es una guerra sin John. Haremos lo que sea para ganar. ¿Guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra. Ha estado en la mierda. Ha visto las hordas. Lo único que las va a parar es un ejército. El nuestro. Hará falta mucho más que eso. Tenemos un plan. Si el coronel le admite, se lo contará. Y Silver Lake. Tenemos dos supervivientes. ¿Busca a alguien? No. No, qué va. O sea, bueno, había gente con la que viajé hace tiempo. Pensé que igual acabaron por allí. Ah, pensé que buscaba a alguien. Por una recompensa. Ya. Bueno. He seguido a hombres antes, pero no... No tan lejos. No vale la pena. Es que estamos yendo lejos. ¿A dónde nos quiere llevar este? ¿Qué movemos? Donde antes. Donde estaba el soldado. Sí, aquí están. Asegúrense de marcarlo todo. Sí, señor. Bien. Vuelvan los dos a Diamond Lake. Lleven a... ¿Se llama Taylor? Sí, señor. Sí. Llévenlo. Estaría allí a las 18. Señor. Oro militar cabo. Ya tendría que saberlo. Bien, sí, señor. Lárguese de una puta vez. Sí, señor. ¿Encontró algo? ¿Cuánto lleva... ¿Cuánto tiempo lleva Vázquez con vosotros? Un par de semanas más. ¿Ha estado ocupado? ¿Ha habido problemas con los suministros? ¿Ataques de saqueadores? Sí. Vale. Vamos a ir a pie desde aquí. ¿A pie? ¿Por qué? Porque Vázquez vino aquí por una razón. Desde la moto no puedo rastrearlo. No. Nos está mirando raro, ¿eh? Yo creo que... El capitán este Koli se huele a algo, ¿eh? No habrá huella de botas. Vamos a ver dentro de la cabaña. A ver, ¿aquí hay esto? ¿Qué es esto que hay aquí? What? Aquí está la cabaña. Vale, a ver. Juguete para perros. Juguete para perros. Juguete pequeño. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Comida? ¿Robó raciones y munición? Sí. Esto es comida preparada. A medio comer. Parece que sus hombres lo pillaron por sorpresa. Su moto sigue delante. Así que salió por detrás. A ver. ¿Qué hay aquí? Localeza al desertor de la milicia. Ah, aquí hay más cosas, ¿eh? A ver. Ah, no. Esto supone que es la pista. Y hay que salir por atrás, ¿no? Un momento. ¿Qué hay ahí? Vale. La han cortado. Sí. No hay óxido. Entonces hace poco. Hace poco. Vamos. Hay que seguir el rastro. Eh, espere un segundo. Mire. Por aquí. ¿Huellas? Sí. Ah, sí. Hay suerte. Por aquí. Vale. Un momento. Pare. ¿Ha visto algo? Sí. Un casquillo. De hace poco. Se ve que paró a dispararle algo. Vamos. Por aquí. Sería un cazador. Ojo. Hay un lobo. Pare, pare. Espérate. Lárgate. ¿Pero qué hace? Gritarles. Le acerco a la vez. Depende. Ojo. Bien más, eh. De el hambre. Cuidado. Esas lobos. Me veo. Hostia, chaval. Acabo. Era el último. Sí. Sí. Sí, eso parece. Buen trabajo. Ah, carne. Carne fresca. Recién cazada. Vale. Quiero echarle un ojo a esto. Es un ciervo, ¿no? Su hombre no tuvo bastante con la comida. Un tiro limpio en la cabeza. Sí. Los lobos lo dirían. Y decidieron que lo querían más que a Vázquez. Vale. El resto de la manada nos atacó por allí, desde el este. Creí que persiguieron a Vázquez y uno se quedó con el cadáver. Eso supongo. Vamos, veamos si tiene razón. Oregón. ¿Hay muchos lobos por aquí? De los que no están infectados, os digo. Hay informes casi todos los días. Cuando era pequeño no había lobos en Oregón. Bueno, había coyotes y tal, pero no lobos. Los habían exterminado los rencheros y granjeros, las empresas madereras. Bueno, parece que están volviendo a lo grande. Ok, vamos para arriba. Parece que aquí hay otra. Es otro lobo muerto, creo, ¿no? Sí. Una mochila de munición aquí. Y tuvo que soltarla para escapar. No, no. Para ganar tiempo. Se cayó de cuelo. Intentó escapar, pero el lobo se lanzó y Vázquez abrió fuego. Dos tiros. ¿Sabe todo eso? Sí. ¿Sabe todo eso? Se ha quedado flipando en plan. ¿Eres detectiva o qué? ¡Hostia, chaval! Sí, sí, sí. Demos un rodeo, chaval, porque no me atrevo yo a pasar por ahí. Sí, ya voy para allá. La verdad es que estoy harto de oír de todos estos hijos de puta. Ni que lo digas. Sí, no lo he hecho antes. Solo hay que impoverse. Bueno, si va a unirse a la milicia, ha de centrarse en la misión. Y no es matar a Engendros. Estar en la mierda, matar a Engendros, va de la mano, ¿no? Vale, hay que alejarse de las tumbas. El clima frío va a hacer que salgan más de ellos. Creo que pueden oler los cadáveres a kilómetro y medio. Parte de la estrategia de Talaikema es encontrar estas fosas, abrirlas y quemarlos con todo lo demás. Pues buena suerte. He visto cientos de ellas solo en esta parte del estado. Ya, se empieza por algo. ¿Qué está parado, dice? Más al este. Vale, aquí seguramente cae una pista, ¿eh? En el camión. Vale, un segundo. ¿Cómo lo ve? ¿Hay alguien más rastreándolo? No que yo sepa. Bueno, entonces, o está muerto, o tiene muchos amiguetes. Mire, sus huellas están tapadas por ruedas de motos. Muchas motos. Bien, veamos hacia dónde van. ¿Ha dicho que el frío hace que salgan? Sí, sí. Frío, nieve, lluvia, hasta nubes. Bueno, como he dicho antes, sabe de ejemplos. Cuando lleguemos a la base tendrá que hablar con cierta gente. ¿Gente? El coronel le informará si le admite. Sí, sí. Creo que ya lo ha dicho. Mire, ahí el sitio... Espere. ¿Lo oye? Sí. Viene del aserradero, por allá. Sí. Está en su mamá. Sí. Entonces, en el de Vásquez, también. Vamos. Su aspecto está ahí. ¿Cuál sería? Puede tener el aserradero abandonado. No está solo. Lo sabemos por las huellas. Sí. ¿Cómo castiga la milicia? Voy a comer una de estas con teleresistencia, porque... Me va bien que voy a tener que correr luego. Entonces, Vásquez, no se rendirá sin más. ¡Ojo! ¡Qué cabronazos! ¡Qué cabronazos! Los capullos que atacan a mujeres desarmadas. Le estoy dando una orden. ¿Ah, sí? Ve que lleve un brazalete rojo y todavía no me da orden. Si usted haga lo que le salga de los cojones. ¡Ja, ja! Bien dicho, Daikon. Vamos para allá. A ver. Sí señor. Vamos a comprarle el silenciador. Vale. He visto algo. ¿Cuántos quedan? Ni no tengo ni idea. ¡Uff! He fallado. Ahí viene. Gracias. Se han visto. Se está disparando y no sabe ni dónde. Vale, ahí veo uno. Ah, que no tengo munición de esta ya. Vale. Vale. Hostia, chaval. Hay un montón, eh. Vale. Otra menos. Ok. Vale. Le doy, eh. A ti no. Ahora. Por aquí abajo, chaval. ¿Estáis dando desde aquí o no? Mira los tíos. Están ahí metidos. ¿Cómo se está metiendo hasta allá? Toma. Muerto. Vale. A ver si puedo dar la vuelta por aquí. De manera, tío. Bueno. ¿Aptando esa valla al igual? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No podemos pasar la valla. Dale la vuelta, pues. Al menos. Quedan cuatro. Vale. 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 Perfecto. ¿Cuántos quedan? Quedan dos. Hay uno. Madre mía. La puntería en el puto culo, eh. Vale. Vale. El último... El último, el trabajo me entro a la chola. Ahí está. Gracias, los veo. ¿Era el último? Sí. Eso creo. Buen trabajo. Vamos. Veamos a su hombre. Vásquez. No es mi hombre. Ya no. Vale, vamos a ver a Blackhead de Sten. A ver... Está cerrado, tío. ¿Por dónde entramos? WTF? La puerta esa no se puede abrir, ¿verdad? A ver... Se está liando a ostias, tío. Y creo que hay que dar la vuelta, eh. A ver... A ver, entramos por aquí. Ah, vale, por aquí hay que entrar. Vale. La entradita tienen los cabrones, eh. Hostia, chaval. En todo... En toda su parte le está acuchillando. Qué fuerte, tío. Solo me voy a hacer a un lado. Ni te acerques, joder. Espera, espera. No estamos con ellos. ¿Crees que me importa una mierda? Vale. A ver, hay que volver con... Con el Capitán Corey, ¿no? ¿Qué ha pasado? La típica damisela en muros. No es vez solucionado del todo. Capitán Corey, adelante. ¿Qué ha pasado? Estamos aquí. Vamos hacia la puerta principal. Mantengan su posición. Ya vamos. ¿Y el enemigo y...? Ha sido... Neutralizado. Quédense ahí. Corto. Vamos. Hemos subido sus motos, Capitán. Así se ahorran el viaje de vuelta. Eso es todo, Cabo. ¿Qué tal lo he hecho? ¿He aprobado? ¡Ah! ¿He aprobado? Bueno, me he estado observando todo el día. Suponía que era como una prueba. No. No era algo tan formal como eso. ¿Cómo puede ver? Los reclutas disponibles no son lo que eran. Sí. Y sí. Ha aprobado. Ok. He aprobado y connotable, eh. Excelente, vaya. ¿Listo para conocerle? Sí. Claro. ¿Por qué no? Un blanco en la... Conduido hacia el sur con el Capitán Kouri. Un blanco en la espalda. Un blanco en la espalda. Sabe explorar una posición enemiga. Conoce maniobras tácticas de cobertura. Oiga... ¿Dónde sirve? Arenas. Ejército. Intento no hablar de ello. ¿Sabes? El primer año aquí fuera, cualquiera que llevase un uniforme tenía una diana en la espalda. Eh... Estaba en el ejército. Décima de montaña. Estuve en Afganistán. ¿Y usted? Todo ex militar tiene... cierto porte. Ninguno de sus soldados lo tiene. Usted sí. Como dije, tiene buen ojo. Fuerzas aéreas, diez años. Mando aéreo estratégico. No hay silos de misiles en Oregón. Estaba de vacaciones, lo creo o no. Tuve suerte. Antes de que cayeran los satélites, recibía informes cada hora de todo el país. ¿Cree que aquí iba mal? Todo al este del Mississimi quedó infestado en dos días. ¿Conoce bien esta zona? Sí. Me crié en una ciudad al norte de aquí. Se llama Fairwell. ¿Le suena? No. Parece un buen lugar para vivir durante el fin del mundo. Sí, y que lo diga. Quizá ya ha estado aquí. Sí, así es. Fue hace unos veranos. Mi parienta y yo... Mi mujer y yo... Pasamos por aquí de luna de miel. ¿Tiene una foto? De su mujer, digo. Se llamaba Kiri. Estuvimos casados 12 años. Bueno... Fue hace mucho tiempo. ¡Ojito, eh! ¿Sabes? Creo que esto significa no pasar. ¿Qué? No, no, no. Eso no va por nosotros. ¿Por qué? ¿No sabemos leer? ¿Por qué no obedecemos la ley? Habla por ti. ¿Después de ti? Sí. ¿Sabes? Lo de hacerme cómplice no es muy caballeroso. ¿Caballer qué? Significa... Vale. Nunca aprendo. Pues, lo siento. Dios mío, tendrías que haberte visto la cara. Habrá sido divertido. Sí, si tuviera un móvil, habría hecho una foto. Por una vez, me alegro de que no tengas. Venga ya, no empezamos. Yo no he sido, ha sido tú. Lo has hecho. ¿Y a dónde vamos? Sigue la senda. Verás que no está lejos. ¿Qué diría mi madre si supiera que estoy paseando de noche en medio de la nada con un motero maleante? Uy, nada bueno. Iba a tener una rebequita. Iba a tener una rebequita. Iba a tener una rebequita. Ella no diría nada, ¿sabes? No ibas a hablar de nosotros. Qué bueno. Venga, Zikon, dije eso hace tiempo. Sabes que no es verdad. Eh, oye, yo no te juzgo. Es que... bueno, no se lo ha dicho a mi viejo. Será porque está muerto. Bueno, sí, no es un problema. El tema es, ¿se lo has dicho a alguien del club? ¿Que sales con una niña decente de Seattle y no una Barbie del club de striptease en el que vivís? Bueno, espera, no vivimos en un club de striptease. Bueno, sí que somos miembros vitalicios, eso sí, pero no vivimos allí. Sí, y segundo... Eh... se lo he dicho, sí, sí que se lo he dicho. Ah, pero... sí. Bueno, sí. Venga ya, no te sorprendas tanto. Creen que tus doctorados son muy sexys. Sí, seguro. Y sabes que ya debería estar en la cama. Ah, lo sé. Venga, para. Quiero decir, me tengo que levantar temprano. ¿Sí? Eh... ¿cómo va? O sea... bueno, tú nunca quieres hablar de ello. No es nada, es que... Es por un proyecto. Hay ejecutivos que vienen de Nueva York a controlarnos. Y los jefes están montando un laboratorio nuevo sin mostrarme las especificaciones y... Uff, pensaba que no querías hablar del tema. Lo siento, es... ¿Sabes qué? Como he dicho, no es nada. Bueno, gracias por alejarme de eso. Sí. Sí, claro. Espera, espera. ¿Esto es hierba? ¿Esto es lo que querías enseñarle? ¿Cómo? Bueno, esto es marihuana y eso es un sistema de riego. Esto es... ¡Ah! 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 ¡Vaya! Sí, qué cosas, fíjate. Está lleno de plazas de María, tío, ¿verdad? WTF, ¿tienen aquí una liada? En medio de la nada para mostrarme el negocio de cultivo ilegal del club. Eh... Sí. Son aspersores, ¿eh? Encima. Quería que nos dieras unos consejillos, ¿sabes de cultivo? Para que esos doctorados sirvan para algo útil de verdad. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Vale, Lopillo. Esto no es lo que querías enseñarme, ¿no? Pues claro que no. Venga, sigue el camino. Ya casi estamos. Qué fuerte, ¿eh? Oh, sí. Ya deberías saberlo, pero no voy a aprender nunca. Nope. Ah, Dios mío. Dios, la luz de la luna es tan... Es tan bonito. Sigue. Eh... Casi estamos. Te has preguntado cómo sería si... En todos lados, a la vez, las luces se apajaran y se... Viera el mundo, ¿así? Así como... Oscuro, sombrío... Me apagan saltitos. Con la luna, las flores, las luciérmagas... Ah, ya estás de coño otra vez. Vale, no te tomes nada en serio. Ah, yo me tomo todo en serio. Sí, claro. Sí. Pues... No. Como cuando te dije lo de dejar algunas cosas en tu casa e hiciste como que estaba de coña. No, no es cierto. Me hice loco. Hay una gran diferencia. Tendrías que haberte visto. Y sabes, yo tengo un móvil y sí que te eché una foto. ¿Quieres verla? Qué cabrona. ¿Eres una científica? ¿Podemos ser racionales? Vale. Primero, solo dije que deberíamos pensar en vivir juntos. Porque... Eso... Pasaríamos más tiempo juntos y bueno, damos el paso. ¿Qué hay de racional en eso? Tengo un cepillo de dientes en tu casa. ¿En serio? Ya estás otra vez. Siempre que hablo de nuestro futuro lo conviertes en una gracia. Vale. Tenemos que hablar. Sí. Ojo. Qué sitio más bonito. Aquí quería traerla. ¿Ves? Por... Esto te he traído aquí. No me jodas. Te lo va a pedir. Ahí está el anillo, eh. Ahí está el anillo, eh. De hecho. ¿Dios, me has puesto tu anillo de motero en el dedo? Pues es... Es bastante... Míralo. Es tan mono con esos colmillitos... Mordiendo en la cadena. Nada demuestra mejor el amor verdadero que unos cráneos de perro. Jajaja. Jajaja. ¿Qué dice aquí? No, lo siento. Pensaba que sabías latín. Vamos. Bueno, pone... Moriur Invectus. Muerto antes que derrotado. Guau. Me gusta. Pero vas a comprarme un anillo de verdad, ¿no? No es que este no se ha cañado. Por supuesto. Pensaba que... El plan este no me sirve, eh. Algo más simple. Sin colmillos. Vale. De acuerdo. Ay, teléfono. Le ha cortado rollo. Mierda. Lo siento. No pasa nada. El laboratorio. Tengo que cogerlo. ¿Diga? Sí. No, no pasa nada. Iré enseguida. Vale. Adiós. ¿Va todo bien? No lo sé. Me necesitan allí. Tengo que irme. ¿Ahora? A estas horas de la noche. Lo siento. Tengo que ir, pero prometo que te lo compensaré. Vale. Vamos. Mi mujer se llamaba Beth. Y no tengo una foto. Beth, dice. Le he engañado, eh. Vamos. Y no tengo una foto, dice. No se ha querido decir. No tengo una foto. Conduce esta Wizards Island con el Capitán Koury. Vamos para allá. A ver. ¿Qué es esto? WTF, maza superior. Hostia. Vale. Vamos a la moto. Hay que volver al campamento, ¿no? No es raro, ¿sabe? Lo siento. ¿El qué? No tener fotos. Es mujer. Familia. Sí. ¿Por qué lo dice? Antes todo el mundo usaba móviles. Ahí llevábamos todas las fotos. Cuando murieron. Cuando la nube cayó. Las fotos murieron con ellos. Sí. Supongo que no lo había pensado. Mi mujer. Kirin. Su padre era fotógrafo. De la vieja escuela. Porto Spuro, químicos y tal. Muy tojudo para aceptar la era digital, creo. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Sí, bueno. Yo los odiaba. Los móviles, digo. Parecía que todos andaban con la nariz pegada a esos trastos. Yo nunca tuve uno. Interesante. ¿Cómo se apañaba? Era mecánico. Yo tenía mi propio taller. Tendría el último teléfono fijo de Fairwell. Sí. Y para él, desde este lado, ¿cómo tienen el acampamento? El acampamento. El acampamento. Ya. 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 Vaya, se están tomando esto muy en serio. El coronel cree que con motivación y disciplina conseguiremos lo que sea. ¡Vamos, date aire, joder! ¡Voy tan rápido como puedo! ¡Mueve el culo! ¿Ese es el concepto de motivación? El coronel ha montado un campo de trabajo al sur de la isla. Para los no aptos. Algunos requieren un estímulo extra. Seguro. Vamos, sígame. Sí, señor. Ahí con los demás. Suerte, señor. ¿What? Te han pillado también, ¿eh? ¡Ojo a todo! ¡Eh, tío! ¡Qué bien de ver! ¡Otra vez del tonto este! ¡El hijo del predicador! ¿Por qué repites siempre eso de hijo del predicador? ¡Yo no estoy de coña, tío! ¿Tuviste suerte? ¿Qué? ¿Esa mujer que andabas buscando? ¿La que iba contigo? ¡No! Quiero vuestras joyas, relojes y toda esa mierda. ¡Venga, la bolsa! ¡Claro, tío! ¡Lo que tú digas! ¡Lo que tú digas! No se os permiten efectos personales. ¡Hostia, chaval! ¡Os los acabarán robando! ¡Venga, afloja! Nos van a ver la foto ahora, ¿eh? Pues... La foto de Sara nos la van a ver. ¡Firmes! ¡Uy, coronel! ¡Vamos! ¡Vamos! Descansen. Los visitantes no son bienvenidos. Están aquí porque se les ha invitado. Reclutados por mis leales oficiales. Cuando respondan, empezarán por su nombre. Apellido delante. Ahí voy. Igual que todos. Nombre. ¡Joder! Atkins. Crystal. Señor. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Antes o después? Responda a la pregunta. Que te follen. ¡Ja, ja, ja! Todos hemos hecho cosas de las que avergonzarnos. Para sobrevivir. El Todopoderoso lo entiende. Y lo perdona. ¡Amén! Pero aquí... En el rostro de esa mujer... Están las huellas de Satán. Tatuajes de prisión. Prueba de lo que una vez fue y sin duda aún es. ¡Ja! Y le tiró un besito. Es gente como ella, la responsable de hacer caer la ira del... Todo Poderoso sobre nosotros. Al campo de trabajo. ¿Qué? ¡Que os follen a todos! Está como una cabra. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Me cago en todo! ¡Soltadme! ¿Y él qué? ¿Tiene tatuajes, eh? ¿Por qué a él no? ¡Wait! Y no... No, señor. Yo... Nunca he estado en prisión. Ni he matado a nadie. Nada de eso. He estado en la mierda mucho tiempo. Sí, vamos. Sé disparar. Mi padre me llevaba de caza cuando era un chaval. A un campamento cerca de Clamath Falls. Ojo, nos toca. ¿Y usted qué, hijo, sabe disparar? Señor... Es un errante. La mano derecha. Décima de montaña. Irak. Afganistán. Si vio con honor, no me mienta. Lo sabré. Un periodo de servicio con honores. Y odié cada puto sabotón. No mentiras. Buen hombre. Levante la mano derecha. Jura solemnemente apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos. Contra todos los enemigos, naturales o antinaturales. Dar testimonio y respaldarla y obedecer. Todas las órdenes sin discusión. Así. Lo juro. Lo juro. Venga conmigo. Venga conmigo. Venga conmigo. Venga conmigo. Señor. Bien. Bien. Dentro. El doctor le examinará. Pulso fuerte. Ritmo cardíaco. Una quemadura bastante fea. ¿Cómo te la hiciste? Me peleé con una estufa de leña. ¿Una estufa ahí? Sí. Fue el cabrón de Carlos que nos ha chicharrado con el soplete. No está mal. Nada mal. Manténla así o vas a perder ese brazo. ¿Entiendes, amigo? Sí. Sí. Entiendo. Quiero que pases por aquí en unos días. Entendido. Bien, Doc. Ah. Apto para servir. Lo hará bien. ¿Saldrás a la mierda a buscar? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. Está prometido. Déjeme adivinar. La bruja de Wizard Island. Vaya con Dios. Suerte, amigo. Vamos, hijo. ¿Qué? Normalmente no tolero la insubordinación, eso de llamar a un oficial bruja. Pero hago excepciones con los oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer, aún con vida, tiene un papel que cumplir. ¿Cree en Dios, en John? No me lo he planteado, señor. Ya va siendo hora. Tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esta. Ok, a ver, ¿dónde hay que ir? Este lugar, tuve una visión, oh, nada tan grandioso como lo del Antiguo Testamento, sin carros de fuego o arbustos ardiendo. Me desperté una mañana, antes de que la plaga de Dios cayera sobre el mundo, y supe que este era el lugar. Crater Lake, Wizard Island. Lo llamo el Arca. Conoce la historia del Arca de Morte. Sí, digo, sí, señor. O sea, todos, todos la conocen. Así es. Poca gente ha leído la Biblia o el Libro de las Revelaciones. Estamos como dentro de una mina, ¿no? O algo raro, bueno, no sé. Dentro de una cueva. Bien, hijo, vamos a pertrecharte. Como quiera. No. Tenemos mucho en lo referente a uniformes, siento decirlo, pero... Creo que... ¡Hombre! Un gorrito. Sí, es de vitalla. Me quedaré... Bueno, si no le importa es un regalo de un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿cierto? No, ya no. Bien, soldado. Pero no quiero verlo con ella puesta. Ahora es uno de nosotros. Normalmente los nuevos reclutas empiezan como soldados rasos, pero como el Capitán Curie ha dado fe de su experiencia en el terreno, Usted empezará con el Rango de Cabo. Enhorabuena, hijo. Gracias, señor. ¡Uf! Ahora, demostrame el trabajo. ¿Vamos a seguirle? Sí, el arca. Lo que ve aquí es solo una pequeña parte de ella. Aquí detrás existe toda una red de cuevas y conductos que llevan hasta la cima del cono. Cuando hayamos acabado, se llenarán de cientos de semillas, plantas, archivos y libros. Puede que el mundo muera, pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán con ello. Vale, así que tienen así diferentes cuevas, ¿no? Por aquí. Pero la isla es más que un arca a cabo. Es una fortaleza, un baluarte. La verdad es que el campamento este, la isla esta súper bien hecha, ¿eh? Más que gigante. Ya veo ya. La verdad es que la que tienen aquí montada, ¿eh? Ok. Está haciendo un tour por el campamento, ¿no? Y como puede ver, por cortesía de la Guardia Nacional, reunimos una flota de vehículos. Cuando se erradique a las hordas de las autopistas, empezaremos a reconstruir las carreteras y los puentes. Su tala y quema parará renacuajos y zánganos, pero no despejará la autopista. No, no parará a las hordas, señor. Lo sabemos, cabo. Las hordas son una bestia completamente distinta, ¿verdad? Pero tenemos un plan. ¿Cuál, señor? Benjamin Franklin dijo, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. Joder. Están bien seguros. La verdad es que tienen un campamento súper guapo, súper grande y súper bien preparado, ¿eh? Para una supuesta horda. A la puerta, listo cuando dé la orden. Las tiendas alojan a cientos de mujeres y hombres como usted que han jurado dar la vida por la lucha. Pero espero algo más de usted. Una tarea que requiere más que la mera capacidad de sobrevivir en la mierda. ¿Qué esto es ridículo? ¿Está a la altura, hijo? Sí, señor. Lo que necesite. Me pregunto cómo íbamos a derrotarlos. Se lo mostraré. Vale, hay que entrar aquí. ¡Hostia! Tienen de todo aquí, ¿eh? Hasta ingeniero químico tienen. ¡Weaver! ¡Hostia! Tenía tomo quemado, ¿eh? Ahí. ¡Siento interrumpir! ¡Oh! Cuando quiera. ¡Coronel! Estoy muy cerca, coronel. Muy cerca. Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿A dónde va ahora, coronel? ¿Con la bruja? Eso es todo, teniente. Ya. De nuevo mis disculpas por mis... excéntricos oficiales. Sí. Nada, señor. ¡Vaya oficiales que tienes! Una última parada. Aunque creo en la obra del Teniente Weaver, ahora va a haber el que creo podría ser el camino a la victoria. A ver. Enséñame. Vale, ¿qué es esto? Señora, tengo lo del formulario de solicitud. ¿Te parece esto su avicación? ¡Es Sara! No, señora. ¿Por qué no lo lees? Ingredientes activos. Clo...clo...cloro...formo... y... alfa...te...te...pine... ¡Fuera! ¡Largo! Matt, no puedo hacer esto. Si soy yo la que tiene que ir a buscarlo. Está solucionado. Teniente Whittaker, este es el Cabo Sanjon. Es un nuevo miembro de la unidad de Curie. Tiene experiencia fuera en la mierda. Lee esto. ¿Qué? Lee esto. ¿What? Vamos a desleer, ¿no? Ingredientes activos. Cloroformo, alfa-terpineol, alcohol bencílico, acetato de silo. Suficiente. ¿Cuándo empieza? Eso es cosa suya. Prosiga, teniente. Déjenos. Buah, chaval. El reencuentro. Firme, soldado. ¿What? ¿Qué le pasa? Sara, soy... Estoy flipando, loco. No, tú... Y ella pensaba que también estaba muerto, chaval. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué gran momento, tío, eh! ¡Uf! Están flipando, eh, los dos. Cada uno cuenta lo suyo. Están flipando. ¿Qué le pasa, tío? Está como... Ella... Como que acaba de... Me ha chocado mucho, eh. Me ha chocado mucho el reencuentro. No puedo. ¿Te están obligando a quedarte aquí? No, no lo entiendes. Estamos librando una guerra. ¿No lo ves? Es una guerra que podemos ganar. Me ha venido a liberar una guerra. Puedo ser útil. Puedo cambiar las cosas, pero... No puedo irme contigo. Tengo que quedarme aquí. ¿No lo entiendes? Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, cuando acabemos... Tú decides. Podemos ir donde quieras. Ojo, me ha vuelto. El coronel le busca. Lo que usted diga. Mira que no me esperaba para nada. O sea... Yo esperaba que nos encontraríamos a Sara... en algún momento. Pero no esperaba aquí en este acampamento, sinceramente. Y que formaba parte de ellos. Qué frío todo, tío. La verdad, eh. Es como muy frío después de tanto tiempo... Buscándose. Nada más el uno al otro. Pero que ella también... Buscaba Daikon. Visión completada. Una guerra que ponemos... Que podemos ganar. Wizard Island. Me acuerdo al 100%. Ya la hemos encontrado finalmente a Sara. Esto es lo que tenemos. Y cóctel de salud. Ojo. Me acuerdo. Detalle único de me acuerdo. Ok, gente. Pues por aquí... Vamos a ir dejándolo. Porque... Ha sido un capítulo lleno de muchas emociones. Sobre todo aquí al final. Y de nuevas cositas que hemos descubierto, ¿no? La verdad. La verdad que ha estado muy bien. Espero que se haya molado. Me ha encantado. De momento ahora... Estamos llegando a una parte del juego que me está enganchando mucho. Porque vamos descubriendo cositas. Ahora hemos tenido el reencuentro. Finalmente. Con Sara. Finalmente estaba viva. Y ella también se acaba muy sorprendida. Porque ella le ha chocado mucho encontrarse con Neycon. Y ver que estaba vivo, ¿no? Ella pensaba también que estaba él muerto. La verdad que ha sido un momento muy especial. Yo creo que va a ser de los momentos más especiales del juego. Veremos cómo sigue transcurriendo. Pero la verdad que está muy, muy interesante, ¿no? Ya sabéis que podéis dejar ahí un like para seguir apoyando esta serie. Una suscripción. Y poco más, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos. Adiós.